Esta caña es la FW2, tiene una longitud de 7 pies y una potencia de 3 octavos hasta una onza, quizás sea la más versátil de la serie. Se puede utilizar desde un jig de 3 octavos de onza a un señuelo sin plomar. Incluso le puedes poner un yerbet de gran tamaño, una spinner, un chatterbait. Tiene una acción rápida, pero no es excesivamente dura, entonces te permite utilizar muchos rangos de señuelos. Toda la gama FW2 está compuesta de productos de calidad. Lleva portacarretes Fuji, anillado Fuji Seek y lleva un neck wrap completo, desde la base del portacarretes hasta el puntero.